Muy buenas gente cinéfila y bienvenidos a este vídeo donde vamos a repasar los 12 títulos que más dinero han recaudado en la historia del cine del género de catástrofes. Un subgénero muy especial que tuvo su época dorada a finales de la década de los 70 con grandes producciones en torno a desastres naturales, accidentes o desastres causados por el hombre y que reunieron no solo lujosos presupuestos sino a muchas de las grandes estrellas del momento. Ahí tenemos por ejemplo títulos como Aeropuerto que dio lugar a varias películas de este tipo con actores del nivel de Bar Lancaster, Charlton Heston o Jack Lemmon, Meteoro con Sean Connery, Terremoto también con Heston y Abba Gatner o quizá los dos grandes exponentes de este género en esa época, la aventura del Posidón y sobre todo el Colosión Llamas que logró reunir a dos actores de la talla de Paul Newman y Steve McQueen juntos en una misma película. Sin embargo ha sido un género bastante diluido con el paso de los años, si bien puede decirse que tuvo una edad más o menos de gloria a mediados y finales de los 90 con algunos títulos que revitalizaron el género y de vez en cuando siguen llegando a nuestras pantallas. De hecho en estos momentos nos llegará Greenland, la película que gira en torno a un hipotético fin del mundo con meteoritos de por medio y que tiene a Gerard Butler de protagonista. Pero empezamos con este top 12 que abre un pueblo llamado Dundespeak, Phil de 1997 que giraba en torno a un volcán a punto de erupcionar y arrasar con un idílico pueblo de montaña y que tenía el atractivo de unos muy buenos efectos visuales tanto por ordenador como por maquetas y a Linda Hamilton y Pierce Brosnan al frente y que con un gran presupuesto para la época de 116 millones apenas consiguió recaudar 178,1. El décimo primer puesto es para Poseidón, ambicioso remake de uno de los grandes clásicos del género que tenía a un trasatlántico puesto del revés tras una ola gigante y que en el 2006 con Car Russell como cabeza saliente y un enorme presupuesto de 160 millones sería uno de los grandes batacazos de ese año al recabar tan solo 181,6 en todo el mundo. Una ruina verdaderamente catastrófica. Décimo puesto para un film que combinaba el fin del mundo con alienígenas. Señales del futuro película del 2009 dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Nicolas Cage que con el tiempo ha ido logrando el estatus de película de culto. Su presupuesto fue de unos ajustados 50 millones y acabaría recaudando 183,5 a nivel mundial. 79,9 fueron en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá. Noveno lugar para lo imposible película de producción española dirigida por Juan Antonio Bayona y protagonizada por Naomi Watts y Juan McGregor y un jovencísimo Tom Holland y que con un presupuesto de 45 millones, mucho para ser una película española, acabaría recaudando 198 en todo el mundo. Por desgracia solamente 19 fueron en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá. El octavo puesto es para el rascacielos, esa extraña combinación de la jungla de cristal y el coloso en llamas que en el 2018 con Dwayne Johnson al frente y con un presupuesto de 125 millones, acabaría recaudando 304,8 en todo el mundo. 68,4 fue en el mercado doméstico. Sétima posición para la tormenta perfecta. Película de 1996 en torno a sucesos reales con Wolfgang Petersen en la dirección, el que también dirigiría en su momento Poseidón y con George Clooney y Mark Wahlberg de protagonistas y que con un presupuesto muy potente de 140 millones, acabaría recaudando 328,7 en todo el mundo. 182,6 en el mercado doméstico. El sexto lugar corresponde a un film de meteoritos Deep Impact, que en 1998 tendría dos representantes de esta, vamos a decir, categoría. En esta ocasión una película más seria y realista, con un buen reparto al frente y que con un presupuesto ajustadísimo de 75 millones, acabaría recaudando 349,4 millones en todo el globo. 140,4 fueron en el mercado doméstico. Sus cifras en México fueron de unos generosos 10,8 millones, mientras en España lograría 8,2. Entramos ya en el top 5 que abre San Andrés, otro título con Dwayne Johnson de protagonista, en torno a un gigantesco terremoto en California que nos llegaría en 2015 con un presupuesto de 110 millones y que sería un total éxito, al recaudar 473,9 millones a nivel mundial y 155,1 en el mercado doméstico. En los mercados latinos, en Argentina consiguió nada menos que 7,2 millones. En México alcanzó unos extraordinarios 28,4 millones de dólares y en España su éxito sería mucho más modesto al conseguir tan sólo 3,5. Pasamos a la cuarta plaza donde encontramos Twister, ese film del 96 que nos sumergía de lleno en el apasionante mundo de los tornados y también de los buscadores de tormentas con Bill Paxton y Helen Han al frente con un presupuesto de 92 millones y unos lujosos efectos especiales que acabaría triunfando en las taquillas al recaudar unos magníficos 494,4 millones en todo el globo de los cuales 241,7 fueron entre Estados Unidos y Canadá. Por desgracia aquí no hay cifras de otros mercados. Entramos ya en el top 3 donde tenemos a uno de los reyes de este género, Roland Emmerich, al frente del día de mañana película del 2004 que nos narraba un hipotético fin del mundo climático con una nueva edad de hielo de por medio arrasando el hemisferio norte del planeta con un atractivo elenco de actores como Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal o Ian Holm y un potente presupuesto de 125 millones que acabaría recaudando 552,6 en todo el globo, 186,7 en el mercado doméstico. Sus cifras en argentina fueron de 3,5 millones, en Chile 2,3 en Colombia 1,6 en México arrasó con 19 millones y en España no se quedó muy atrás al alcanzar unos magníficos 17,3 millones de dólares. La segunda plaza a día de hoy es para el otro field de meteoritos amenazando la tierra que nos llegó en el 98 Armageddon lujoso título dirigido por Michael Bay con Bruce Willis al frente y un presupuesto de nada menos que 140 millones y que acabaría triunfando a lo grande al lograr 553,7 millones en todo el mundo siendo así la película más taquilada de ese año y 201,5 en el mercado doméstico. Por desgracia aquí tampoco hay cifras de otros países. Y por fin llegamos al número 1 es decir a la película de catástrofes que a día de hoy es la más taquilada de la historia que es para 2012 una vez más con Ronald Emerich al frente y que en el año 2009 arrasó con su visión del fin del mundo total. Reparto lleno de actores conocidos y un presupuesto descomunal de 200 millones y que acabaría recaudando 791,2 en todo el mundo. 166,1 fueron en el mercado doméstico. Sus cifras en los mercados hispanohablantes fueron de 4 millones casi exactos en Argentina. 739 mil dólares en Bolivia. En Chile 4,1 millones. En Colombia conseguiría una cifra casi exacta a la de Chile. En Ecuador algo más de un millón y medio. En México arrasó con 19,4 millones. En Perú consiguió 2,9. Y en España se llevó al público de calle al lograr unos asombrosos 22,5 millones. Hablamos siempre de dólares. Y como veis he dejado fuera películas como Titanic que para mi gusto sería más una película de género romántico aunque envuelto en una tragedia que una película de catástrofes en sí. Así que si me lo permitís la dejo fuera de esta ecuación donde por cierto de meterla habría sido con diferencia la más taquillera. Veremos qué edad de sí este género tan especial. Cuánto tiempo se irá reinando 2012 que si bien es la película que más dinero ha recaudado está lejos de la popularidad y de los espectadores de títulos clásicos como el Colosión Llamas o la Aventura del Posidón que al ser del 74 y 72 respectivamente y el paso de la inflación han quedado fuera de este listado. Estaremos atentos a las cifras de Greenland así como de otros títulos que pueden ir llegando de este género en las próximas fechas. Y como siempre ya sabéis encantado de leer vuestros comentarios y parafraseando Robocop no os metáis en líos.